En este video aprenderemos a realizar destructuración. La destructuración básicamente me permite consumir funcionalidad específica de un módulo. Para esto creemos un ejemplo sencillo. Voy a crear un archivo llamado utilidad.js y aquí dentro de este archivo vamos a declarar una variable llamada contador y voy a inicializarla con un valor de cero. Voy a crear una función que me permita incrementar contador. Voy a llamarle incrementar y vamos a incrementar contador. Voy a crear otra función para decrementar contador. Ahora voy a crear una función que me permita obtener el valor de contador. Vamos a llamarle obtener contador. Vamos a pasarle contador. Por último vamos a exportar nuestro módulo. Voy a pasar a incrementar decrementar y por último obtener contador. Ahora dentro del archivo app vamos a hacer el recuadre de utilidad. Voy a hacer un recuadre del módulo utilidad. Esto me devuelve un objeto por lo cual voy a almacenarlo dentro de una constante llamada utilidad. Ahora si accedemos a utilidades tenemos acceso a cada una de las funciones. Vamos a acceder a incrementar. Voy a copiar esto. Vamos a pegar. Ahora voy a imprimir por consola el valor de contador. Para esto llamo a la función obtener contador. Voy a ejecutar la aplicación. Como podemos apreciar tenemos el valor de 3. Por último veamos cómo podemos realizar la estructuración. Para realizar la estructuración podemos utilizar llave por lo cual voy a quitar esto. Vamos a usar llave y accedemos a cada uno de los valores. Por ejemplo vamos a acceder a incrementar y a la función obtener contador. Vamos a quitar esto ya que no lo vamos a necesitar. Ahora volvamos a ejecutar nuevamente la aplicación. Como podemos apreciar tenemos el mismo resultado usando la estructuración. Música Gracias.